A los que se ven, porque mi talento no va, a los que me juzgaron sin caer en el hecho, si quieren me hablar, a los que quieren saber que la fiesta se va a su lugar. Yo siempre sos tuve, que no hay en el mundo ningún otro ser, que te he ni cabezas, de pieza a cabeza, como la mujer. Que ya son la vida, la chispa divina, la razón de ser, que el raro tiene que me haya perdido por mucha mujer. Que te carociere, que te esté muriendo, por mi madre.